¿Qué dice? Que lo veo y no lo creo Ella sabe que todos sabemos Que es linda desde la cuna Que baila como ninguna Y cuando yo le digo muy discreto Que bailar con ella quiera Me dicen que no hay secreto Compasso fino, compasso fino Baila, compasso fino Todo lo baila, compasso fino Compasso fino, compasso fino Baila, compasso fino Todo lo baila, compasso fino Compasó, compasó fino, baila compasó fino, el control baila compasó fino. Ahí tenéis.